Camila Sosa Villada Soy una tonta por quererte Cuento, soy una tonta por quererte Era una belleza Y ustedes dirán ¿Cómo una vieja puta, negra, alcohólica Sin dientes, ex convicta, heroinómana, rancia Podría ser una belleza Ah, diré yo Viejas putas de esa índole Hemos conocido a muchas También ladies hermosas, claro Miles de mujeres así Pero nunca tan bellas como Billy Dos chicas como nosotras, ya saben Dos chicas tan especiales Como solíamos decir a los muchachos Que nos interrogaban por nuestra entrepierna Chicas de noche y tímidos jotos de día No teníamos mucha oportunidad de conocer a otro tipo de mujer Las viejas putas, desdentadas Bisueñas y picosas como Chile Habanero Eran nuestras amigas Las chicas de todos los días Las peinábamos gratis Las maquillábamos gratis Les aconsejábamos el corazón, la cabellera y el culo Y las abrazábamos con bondad Esperábamos hasta que la última clienta del salón de belleza Se hubiera retirado Y hacíamos pasar a todas las desprotegidas Madres solteras Madres solteras Viudas Que necesitaban de nuestras manos Para darse un momentito a la hermosura No importaba cuán cansadas Estuviéramos mi amiga y yo Que somos Como quien dice Las protagonistas de esta historia Luego cerrábamos Éramos de confianza y teníamos la llave Y allí no había pasado nada Sobraban temperamento y energía Para socorrer de la fialdad o el abandono A estas damas disolutas Personas decentes Gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe Que nos protege Hemos conocido muy pocas Y no es que estuviéramos lejos de lamentada decencia Éramos chicuelas ingenuas en el fondo Como si nuestro pecado no nos eximiera de la inocencia Pero no se nos daba conocer a mujeres u hombres decentes Las personas tan disciplinaditas Tan obedientes No aparecían en nuestro camino Para escapar de la miseria Las damas decentes aceptaban todos los mandatos y los golpes Y las contiendas de las familias A las que estaban obligadas a pertenecer A veces las peinábamos Y se olía en el cuero cabelludo Ese rencor amoniacal Por no poder renunciar a sus collares de perlas auténticas Que colgaban de sus cuellos Pesadas como un grillete Las Goldman Las Rosenblatt Las York Esas mujeres eran muy aburridas Y en las pocas ocasiones en que se cruzaban con nosotras Nos miraban con muchísima desconfianza Mientras las peinábamos Sujetaban sus bolsos contra los pechos escuchimizados Como si fuésemos capaces de quedarnos con algo ajeno A veces me daban ganas de decirles Mire señora Yo con lo único suyo que podría quedarme Es con su marido Luego recordaba que estaban bien feos los cabrones Y se me diluía el enojo Pero es que a una le tienen terror por nada Y sobre todo estas viejas Bueno, no, me corrijo En realidad Todos nos temen o nos odian No voy a mentirles No puede decirse que el odio sea una cosa de las damas de sociedad de Nueva York Que va El odio que nos tienen es patrimonio de la humanidad Billy, en cambio No nos miraba con miedo Era un amor Un verdadero amor Y si lo pienso mejor La verdadera dama de sociedad era ella Decía cariño Dulzura Amor Cielo Usaba todas esas palabras para referirse a nosotras Era algo para ponerse a llorar Abba es la protagonista de esta historia Mi amiga, mi hermana Mi socia de tijeras y bigudíes Se había bautizado así en honor a Abba Gardner No hace falta que lo aclare Nos conocimos de la misma manera en que conocimos a Billy En un fumadero de Harlem Una noche de invierno gringo El brillo de la doncella destelló nuestras pupilas nomás al vernos Y desde entonces No nos separamos más Abba siempre lloraba cuando Billy le acariciaba el pelo Y le decía con esa voz tan rota y ese aliento fatal a alcohol y cigarrillos Que todo iba a ponerse mejor algún día, cariño Que el mundo cambiaría, mi cielo Era de locos Porque lo decía con tal convencimiento que parecía cierto Y ella, como nosotras Sabía que había mucho por mejorar en el mundo Mucho que hacer Mucho que revertir Que no era sencillo Pero mentía para alegrarnos Y eso era mejor que el amor Que como la conocimos Es de los asuntos que te hacen creer que tienes un porvenir Algo reservado únicamente para ti Como las huellas dactilares Una destinación Decía Abba Que haberla conocido era parte de nuestra destinación Nosotras éramos muy ácido a Saharlem A pesar de ser chilangas Nos gustaba ir por la noche O cuando comenzaba a oscurecer Porque la barba se exponde mejor tras los maquillajes Y además Porque en los fumaderos Te encontrabas con negros Que entre las piernas Tenían bultos como tesoros De miles y miles de quilates Una pensaba en todo el valor que había en el bulto de un negro Los rubíes Las esmeraldas Las perlas que podían encontrarse Al abrir sus braguetas Que eran como un cofre Como un baúl cerrado con siete llaves Y bueno No quiero ser soés Muchísimo menos obvia Y explicitar Qué era concretamente Lo que íbamos a buscar a Saharlem Con Abba Habíamos aprendido Que a los hombres Los escrúpulos En contra de los jotos Y las travestis Se les hacían espuma Cuando fumaban marihuana O se excedían con el ron Todos decían No, 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 no Con travestis jamás Hasta que se hacían las tres o las cuatro de la mañana Y las mujeres se marchaban con los blancos Ahí sí Nos hacían una seña casi invisible Que solo nosotras entendíamos Para que los siguiéramos por algún callejón O los lleváramos a nuestro apartamento Si habremos conducido negros De tesoros suntuosos Hasta nuestra casa De dos plantas Regenteada por la negra Que nos malcriaba Mama Mercy La negra de nuestros corazones Una gorda maciza A la que le faltaba El dedo índice De la mano izquierda Se lo había rebanado sin querer Cortando calabazas Para Halloween En la casa de unos ricachones De Manhattan La echaron a la calle Con la mano envuelta En un pañuelo Que a duras penas Contenía la hemorragia Y el dedo En una bolsa de papel Y nunca más Volvieron a abrirle la puerta Decidió mudarse A la planta baja De su casa Y arrendar la parte de arriba A señoritas Pero no tuvo suerte Y las señoritas Escapaban en mitad de la noche Debiéndole dos Tres Cinco meses de alquiler Mama Mercy Era generosa Y nunca recurría A la fuerza bruta Ni contrataba matones Para cobrar lo que era suyo De modo que siempre Estaba siendo estafada Por alguien La muy inmensa Abba y yo Llegamos a su puerta Convocadas Por un anuncio Pegado en la vidriera De una farmacia Le dijimos Que teníamos trabajo Como esteticistas En un salón de belleza En Manhattan Nos hizo pasar Y ya nos sentimos Como en casa Dos jotos sueltos En Nueva York Gritó el día Que nos instalamos En la planta alta En la que teníamos Baño propio Con bañera Y ventanas Que daban A un patio interno En el que reinaba Un nogal Oh, Mama Mercy Podría apostar Mis lindos ojos De India Que ustedes nunca Probaron mejores estofados Que los que preparaba Mama Mercy En materia de pasiones Abba siempre Tenía más suerte Que yo La gente pensaba Que era tonta Porque casi no hablaba Y siempre había Que llamarla Dos o tres veces Para que prestara atención Al comienzo Yo también pensé Que era bastante negada La pobrecita Un mariquita Tan bello Y silencioso Que por todo Se disculpaba Y pedía permiso Con esos dedos Largos y finos Que parecían Agujas de tejer Luego entendí Que de tonta No tenía ni un pelo Había aprendido A desconectarse De este mundo Y guarecerse Dentro suyo Como si se tratara De un palacio Lo único Que la mantenía En las cuestiones De la tierra Era su belleza Todas esas generaciones De teutones Que la precedían Y le habían heredado Los ojos más azules Del mundo Le aseguraban Buenos amantes Una travestia así Con los ojos Tan claros Y la piel más blanca Que la leche Que tomábamos En el desayuno Tenía el cielo Ganado En asunto De hombres Acércate Güerita Le decían Los latinos De por ahí Casi lamiéndole Las orejas Pero ella No los escuchaba Paseando Por los salones De sí misma Yo soy Una chaparra Más bien gruesa De cintura Que gustaba Y sigo gustando De la panificación En exceso Mi única ventaja En esto del travestismo Es que casi No tengo vello En ningún lado Herencia india Supongo Pero nunca He sido una preciosidad Ni mucho menos Y los hombres Se encargaban De hacérmelo saber A veces Fingía dormir Después de volver A casa De los fumaderos De Harlem Sola como una perra Abba entraba Al cuarto Con un negro De piel glaseada Digamos De un metro Noventa Un metro ochenta Y desplegaba El biembo De madera Para generar intimidad Nuestras pelucas De pelo natural Por supuesto Reposaban En la cómoda En unas cabezas De maniquí Y nuestros vestidos Estaban todos Escondidos Entre el esqueleto De la cama Y el colchón A veces El negro En cuestión Notaba que había Alguien del otro lado Del biembo Porque yo sin querer Tosía O giraba Sobre las sábanas Ásperas Estaban tan borrachos Que podría haber Estado escribiendo A máquina Y para ellos Hubiera sido lo mismo Pero a veces El negro Que notaba mi presencia Del otro lado Del biombo Hacía dar marcha Atrás La erección De su tesoro Y decía ¿Quién está ahí? Es mi hermana Respondía ella ¿Por qué no la despiertas Para que nos acompañe? Duerme ahora No la molestes Decía Abba Que era mezquina Con sus negros Y no te los prestaba jamás Y cuando el negro Se quitaba la camisa Yo podía respirar Todos los secretos Que se escapaban De esa piel Ese chocolate Incluso más sabroso Que el que hacía Mi abuelita Que fue como mi madre Que en paz descanse Y cuando Abba Le quitaba los pantalones Con una velocidad Que asombraba También respiraba Todos los olores Que salían De ahí abajo Abba era muy limpia Lo llevaba A la cómoda Donde estaban Las pelucas Y de un latón Recogía agua Con la mano Y frotaba Las pelotas del negro Eventual Con un poquito De jabón Para hacer espuma Y despertar Ese tesoro De rubíes Y doblones Que adquiría Más y más tamaño Hasta hacer una espada Que ella se metía Toda toditita En la boca Como un faquir Sin pestañear Ni soltar una lágrima Y cuando la penetraban En la cama Yo escuchaba Como ella pedía Por favor Que no la hicieran gritar Y cuando ella Decía eso Los negros La penetraban Con más fuerza Y a ella No le importaba El dolor Y yo sentía Como mi entrepierna Que no era Ningún tesoro Iba poniéndose Más dura Y más dura Y me odiaba Por eso Porque yo odiaba A mi pito Casi tanto Como me odiaba A mí misma Pero eso era antes Antes de Billy Antes de conocerla Tenía alojado Un sentimiento Como ese Dentro mío Cuando iba a orinar Miraba a mi entrepierna Como mi abuela Que en realidad Fue siempre mi mamá Porque fue la mujer Que me crió Y me llevó de la mano A ver los fuegos artificiales De fin de año Allá A 30 cuadras Del Zócalo En Colonia San Rafael Donde me crié Mi mamá se casó Con un gringo Cuando yo tenía 12 años Se fue a vivir a California Con la promesa De volver a buscarme Al año siguiente Pero nunca más Volvimos a verla Viví con mi abuela Hasta que cumplí Los 17 Un día Le llevé el desayuno A la cama Y la encontré muerta Con esa cosa beata En la cara De los que mueren dormidos Era una muerte Muy justa Pensé Y ese pensamiento Me entretuvo bastante Como para no derramar Ni una lágrima Sin nada Que me atara a México Vendí lo poco Que teníamos Tuve amores de apeso Con cuanto buen hombre Se cruzó en mi camino Hasta que junté El dinero Para el billete de avión Y terminé en Nueva York Trabajando como aprendiz En las peluquerías De Harlem Mi primer gran maestro Fue un joto puertorriqueño Al que llamábamos Tucán Porque tenía la nariz Enorme Y ganchuda Y porque revoloteaba Alrededor de la cabeza De las clientas Agitando los brazos Como una pajarraca histérica Tenía una clientela Elegante y selecta El club de las viejas Muy fresas Que se cortaban el pelo Solo con un marica Como él Tú puedes peinar A mil estrellas Podrías tener el pelo De cualquier estrella De cine en tus manos Hacer que se vea Bonita cualquiera de ellas Pero una aprende A hacer cofé Con el pelo de las negras Decía Hay que lasear un pelo Como ese Una sortija tan rebelde Que ni con lágrimas Se estira Una Aprende verdaderamente El arte de la peluquería Poniendo bigudíes A las negras Porque trabajar con ese pelo Que es mucho Y muy Pero muy ensortijado Es como trabajar Con las cosas Imposibles del mundo Tucán No solo me enseñó A ser una buena peluquera Me enseñó A ganarme El afecto De las clientas Con mis cascabeles Siempre serpiente Emplumada Alrededor de sus cabezas Con tres pelos locos Me enseñó A ganar buenas propinas Y a sobrevivir A la premio De Nueva York Siempre con una sonrisa Siempre simpática Con tutu el mundo Y me dio ese conocimiento Sobre cómo ser Joto Y no morir en el intento En ese país de gringos Lo recuerdo Y ya me pongo emocional Las tristes reverencias Hechas al mundo Para que no me mataran Las horas sangrando En alguna esquina Luego de una paliza Los dolores de un latino aquí En la tierra prometida Pueden imaginarlos ustedes Pero no son así Como se los imagina Todo es parte de un pasado Que yo digo que está muerto Bien muerto En algún lugar de mi corazón Y luego está la vida En casa de Mama Mercy O la vida con Ava O la vida con Billy Como soy latina Los negros no me prestaban Tanta atención A la luz del día Y pues como yo iba De mero varón Me miraban como a uno más Negros y latinos Éramos la misma mierda En ese entonces Teníamos que escondernos Y protegernos Entre nosotros Como una cofradía Y por eso creo que a ellos No les llamaba mucho La tensión Ni mi piel Ni mis rasgos Ni mis ojos tapativos Que heredé de mi abuela Santísima ¿Y quién podría juzgarlos? Los negros querían migrar Conocer otras pieles Ver su piel contrastando Con la piel de las güeras Y es por eso Y es por eso que no tenía Tanta suerte como Ava Pobrecita Marita Sin amor y sin ternura La echaremos a la calle A vivir su desventura Los fumaderos han sido Siempre una porción de cielo Allí podías encontrarte Con toda una fauna salvaje Y siempre en peligro De extinción No te cruzabas a esa gente Ni en la calle Ni en los bares de jazz Y mucho menos A la luz del día Negros Travestis Putas Jotos Hombres sin piernas O sin brazos Que volvían de la guerra Gordas Elefantiásicas Enanos Orientales Te sentías como en casa Y de todo lo que pasaba allí Lo mejor Era que los blancos Eran extranjeros Por única vez en la vida Los blancos Se movían con respeto En los fumadores En los fumaderos No se creían mejores que nadie Como lo hacían El resto del tiempo Los blancos En los fumaderos De marihuana De Harlem No eran dueños de nada Andaban siempre Con temor De que los negros Les partieran la madre En más de una ocasión Se iban de allí Con un tajo en la cara O sin un centavo En sus bolsillos Snops Hubo en todos los tiempos Y aquí también estaban Los blancos escritores Las actrices De Broadway Algunos políticos Iban a Harlem A escuchar jazz Y se perdían En nuestro infierno Sin puntos cardinales Ni cielo Ni suelo A nosotras El jazz No nos gustaba demasiado Para qué mentir Very boring Mi cielo Creo que en el fondo Éramos bobas Esa música imposible De tararear Esos Esas trompetas Que te hacían doler La cabeza No No era música Para nosotras O al menos para mí Que venía de puras rancheras Corridos y boleros Música Que nacía del calor Pero nos gustaban Los negros Que ejecutaban Los instrumentos Y los mafiosos negros Que iban a escuchar Noche tras noche Esos sonidos del diablo Luego la conocimos A ella Y esa música Que se nos hacía ajena Y difícil de cantar Se volvió familiar Me sonaba igual de bonita Que las canciones Que cantaba mi abuela Mientras molía café Y ya nos gustó No todo el jazz Pero Ella sí Una noche Fuimos con Abba A un fumadero En la planta alta De una casa En el centro de Harlem Era la primera vez Que lo visitábamos Estábamos Borrachas Con burbón De contrabando La mejor receta Para recuperarnos De una cruda Que nos había tenido En cama todo el día El no conocer el lugar Nos había puesto tímidas Y la timidez Nos dio ganas de beber Aquel no era más Que un apartamento Sin muebles Con un solo baño Que no distinguía Entre caballeros Y damas Y unos ventanales Cubiertos Con pesadas cortinas De tela tosca Allí estábamos Allí estábamos Se vio interrumpido Era una mierda Pero no se lo dije Y por detrás Y por detrás Una dama Hay que decirlo así Pero no Yo Con todo mi vestido Chapado Y pasado de moda De un salto No sé cómo Por teletransportación Me puse de pie Y la tomé por los brazos Impidiendo que se diera De bruces Contra el suelo Parecía que un hechizo Había suspendido La voluntad De toda la concurrencia Incluso Armstrong Se había quedado ahí Paradote Sin entender nada Al agarrarse Como pudo de mí Sus manotazos Me rozaron la espalda Y mi peluca Se corrió Y me dejó La mitad de la frente Y mis entradas ¡Ay! Mis entradas De hombre Al descubierto Y la gente Se echó a reír ¿Qué pasó amorcito? Se terminó el hechizo La cenicienta Se convirtió en hombre Oía las burlas Venir de todas Las direcciones Como sablazos ¡Basta! Supliqué ¡No hagan esto! Abba corrió Para acomodarme La peluca Y Billie Holiday Miró a todo el mundo Con un odio Tan nítido Que parecía Vapor saliéndole Por los ojos Oigan bien Partículas de mierda Si alguien vuelve A reírse De esta dama Se regresa A su casa Sin pelotas Gritó Armstrong Volvió a reírse Se puso a charlar Con las putas Chismosas Y Billie Holiday Me acarició La mejilla Y me dijo Gracias cariño Vino a sentarse Al sillón Con Abba Y conmigo En el bolsillo De su visión Llevaba una bolsita De cuero Llena de una marihuana Perfumada Mejor perfumada Que ella Y se puso A armar un porro Para fumar Para fumar Con nosotras Al terminarlo Gritó Hey Bupa Fuego Armstrong Se acercó Agitando un encendedor Que debía valer Más que toda Mi vida entera Y encendió El porro En mi boca Como un verdadero Caballero El gesto Más dulce Que un hombre Había tenido Para conmigo En un lugar Como ese Señoritas Dijo Y se quitó El sombrero Te presento A mis amigas Ellas son Abba Dijo mi amiga Con la cola En un grito María Dije yo Y estiré la mano Para darle Un apretón Pero él Me la tomó Y la besó Y juro Por la luz Que me alumbra Que ni Abba Ni yo Grandes rastreadoras De tesoros En braguetas Miramos su entrepierna Nos quedamos Como atontadas Su sonrisa Su voz Su sombrero No sé Estábamos sentadas Junto a Billie Holiday Y el mismísimo Armstrong Había encendido Un porro en mi boca Alguien con poder Con elegancia Con prestigio Había intercedido Por mi dignidad Toda la noche Dejó La Holiday Y permaneció Con nosotras Preguntó Donde vivíamos Que clase de comida Nos gustaba Si éramos travestis De tiempo completo Aunque no recuerdo Bien si fueron Esas las palabras Que usó Que cuánto calzábamos Que si nos gustaba Su marihuana Que si teníamos Algún disco de ella Que si la habíamos Escuchado alguna vez Cantar Que si teníamos Ganas de ir A comer con ella Que si podíamos Peinarla alguna vez Para uno de sus conciertos Que si nos gustaba El jazz Y que de dónde Habíamos sacado Nuestros vestidos Que cómo era posible Tener tan mal gusto Que nuestros vestidos Eran espantosos Que ella tenía Que ella tenía Muchos vestidos Que no usaba Y que nos los regalaría Para que no anduviéramos Con esos trapos Yapados Rió Se emocionó Bebió hasta el límite De la resistencia Al alcohol Siguió riendo Junto a nosotras Y se durmió En mi falda Tenía las mejillas Hundidas Y los pómulos Muy altos Parecían La superficie lunar Con pequeños cráteres En su piel De chocolate Al otro día Mientras almorzábamos Cuando le contamos Mamá Mercy Nos puso al día Sobre todo Lo que alguien Como ella Podía saber Sobre Billie Holiday Esa mujer Debería ser más rica Que un millonario Dijo elevando El dedo fantasma Que le faltaba Para darle seriedad Al asunto Y aseguró Que los delincuentes Que había amado Habían robado Hasta su nombre Nos habló Sobre cómo Siendo una niña Había sido violada Por un vecino La cárcel Los chismes Sobre su drogadicción La policía Persiguiéndola Y todo el mundo Dele que te dele A la cantaleta Sobre su sexualidad Su pasado Sus merecimientos Y qué clase de castigo Debían infringirle Para darle escarmiento Era negra Tenía éxito Cantaba mejor Que todas las blancas juntas Y la farándula Estadounidense La amaba No iban a perdonarle Un solo paso Le agarramos el gusto A ir al fumadero Donde la conocimos Llegábamos siempre A la misma hora Y nos sentábamos En el mismo sillón Desvencijado A esperarla Siempre aparecía Con un vestido nuevo Con una sombra Para ojos Distinta cada vez Y ese col negro Rasgando su mirada Como un navajazo Corría a nuestros brazos Corría a nuestros brazos Entalcados La noche Como una cebolla Iba quitándose capas Y capas de vestido Hasta dejar al descubierto Una semilla herida Y sangrante Su corazón Su nombre secreto Apenas nos conocimos Se abrió de par en par Como si fuéramos Sus mejores amigas Nos contó que a veces No podía levantarse De la cama De la tristeza Por la separación De su marido Luis Que a costa de su trabajo Tenía mansiones En California Y coches convertibles Mientras que ella Pedía prestado dinero A sus amigos Para pagar su renta No la dejaban cantar En Nueva York En los bares Y clubes Que la habían consagrado Por una estúpida ley Que prohibía actuar Fuera de teatros A quienes hubieran Estado presos Más de un año Ella había estado En la cárcel 366 días Era inexplicable Que la misma mujer De vestidos de reina Viviera peor que nosotras Dos travestis latinas Perdidas en Harlem Mientras más asiduos Eran nuestros encuentros Con ella Más de otro mundo Nos parecía su amistad Un enamoramiento Así creo que ni Abba Ni yo habíamos tenido nunca Ni por un hombre Y todo Hasta ese momento Sin haber escuchado Un disco de ella Al tiempo Abba compró Lady Sinks De blues Y nos desburramos Para siempre Escuchándola Una y otra vez Sin poder creer Que esa fuera La voz de la misma mujer Que nos regalaba Marihuana Y nos pagaba La cerveza Llevaba siempre Una pulsera de oro Que tenía un diamante Muy fino Y relucía muy bien En su muñeca Delgada y oscura A mí me enloquecía Mirar aquel diamante Como los gatos Que se enloquecen Con un punto de luz Debo haberla cansado De tanto mirarle La joya Porque una noche Se la quitó Con soberbia Y me la puse Entre las manos Ten Para que no andes Mirando diamantes Ajenos Como una muerta De hambre No se la acepté Me dio pudor Billy Andaba por Harlem Y toda la bendita Nueva York Como si no fuera famosa Cuando veías Su tapado de visón O el fulgor De sus diamantes Entendías Que no era La pordiosera Que creías que era Con esos pantalones De tuit Manchados Y agujereados Por las brasas Del tabaco Que caían Sobre su falda Era una estrella Y andaba De aquí para allá Con dos travestis Del brazo Mis amigas Decían Y desafiaba A todos Y cada uno De los parroquianos Con la mirada De tanto verla Y compartir Porros y pañuelos A Abba Se le ocurrió Invitarla a desayunar Un día Que huíamos De la salida Del sol Como vampiras Aceptó Y se quedó Hasta muy tarde Casi hasta la noche Encantada Con Mama Mercy Y nuestras pelucas Y vestidos raídos Raídos Pero sensuales Diría nuestro favor Y vino a desayunar Muchas veces Después de una noche De ronda Acudíamos a Mama Mercy Como gatas Buscando el tazón De leche Justo cuando el cielo Se ponía rojo Antes de que saliera El sol Dormíamos Despatarradas Con las pelucas Y luego de atacar Y luego de atacar La mesa Como si fuera Nuestro último desayuno Nos quedábamos Respirando pesadamente Mientras los párpados Cedían al cansancio Billy dormía Con nosotras Arriba Juntábamos Las camas Y hacíamos Una gran cama Para las tres Nos echábamos Como animales Recién nacidos Apenas con los cierres De los vestidos Bajados Y las pelucas Arrojadas De cualquier modo Sobre los muebles Como ropa interior En una noche de amor Al despertar A la hora del almuerzo Nos sentíamos felices De estar juntas En esa amistad Mucho mejor Que un amor Oye Billy Susurró Ava Una mañana de esas En las que amanecíamos Hechas un nudo ¿Por qué te juntas Tanto con nosotras? Desde que Luis Se fue No sé en qué ocupar Los putos días Contaba con pocas amistades Además de nosotras Entre ellas Una guitarrista gigante Que la acompañaba En algunos conciertos Y que tenía brazos Más musculosos Y velludos Que cualquier hombre La habíamos bautizado La gran lesbiana Pero como no podíamos Decirlo así La llamábamos la gran Con Ava Broviábamos Sobre lo mucho Que nos gustaba Esa masculinidad Con que tocaba Su guitarra Como si estuviera Haciéndole cosquillas A la cadera De una chica Era una buena Amiga de Billy Pero no siempre Tenía tiempo Para estar con ella A nosotras Nos quería mucho Y siempre pagaba Nuestros tragos Buenas chicas Nos decía ¿Qué están haciendo Esta noche Buenas chicas latinas? No podíamos Resistirnos A su encanto Sospechábamos Que era lesbiana De puro mal pensadas Que éramos De puro anticuadas Nomás Pero lo cierto Es que era un amor Con la Holiday Incluso cuando la otra Se ponía bien pendeja Por la borrachera Todos huían Menos la gran Intuyo que Billy Gozaba de su soledad Tanto como la detestaba Porque se nutría de eso Para cantar Con el estómago Lleno de whisky Litros Y litros De whisky No conversaba No conversaba Con nadie Encerrada Y sola Tal vez había pedido Soledad Para estar en paz Y ahora Que la tenía Muchas veces No sabía Qué hacer con ella Había que vivir Una soledad Genuina Y total Para hacer Lo que ella Hacía con su voz A veces canturriaba Mientras íbamos Por las calles De Harlem Y dejaba Asomar su talento En apenas Un susurro musical Se nos ponían Los ojos en blanco De caminar Junto a una mujer así Ya éramos expertas En su discografía Siempre orientadas Por Mama Mercy Que nos regalaba discos Y recortaba notas De los periódicos Para nosotras Y a pesar De la confianza Nunca la habíamos Escuchado en vivo Con orquesta Y todo Digo Pero el trabajo Escaseaba Para Billie Holiday Y ella La verdad Parecía descansar Un poco Del ajetreo De la exposición No solo al público Sino a las tentaciones Nocturnas A veces venía A la peluquería Y nos pedía Que alisáramos su pelo Nosotras untábamos Todo el largo Con aceite de ganso Luego poníamos Unos ruleros gigantes Muy tirantes Y la metíamos Bajo el secador Con una revista En la mano Intentamos arreglarle Las uñas Pero no hubo modo Se las comía Las devoraba Las rumiaba Como un hueso de pollo Tenía los bordes En carne viva Siempre sangrando Por algún lugar De ese cuerpo Que conforme Pasaban los días También iba poniéndose Más y más delgado La maquillábamos Como si fuera La muñeca Con la que no habíamos Jugado de niñas Y ella se dejaba Hacer Toda sumisión Toda blandura Llegaba a roncar Cuando lavábamos Su cabeza Tenía el pelo seco Y maltratado Pero cuando se soltaba Su eterna coleta Parecía una amazona Recién llegada A Nueva York Ella prefería Llevarlo siempre recogido Trenzado Muy tirante De esa forma Les daba su estiradita A las arrugas Alrededor de los ojos Y la frente Tenía un par De dientes picados Pero ¿Quién en ese entonces Podía darse el lujo De una dentadura perfecta? Solo las estrellas blancas Del cine y de la radio Y a veces Ni Humphrey Bogart Una tarde Llegó a casa De Mama Mercy Con un buen humor Que mejoró el aire A pura risotada Los niños negros En la calle Jugando a las escondidas Se habían puesto A bromear con ella Mientras esperaba Que le abriéramos Dice mi mamá Que usted es cantante Lanzó uno de los escuincles Si es cantante Que cante Desafió otro Escondido Tras un poste de luz Yo no tengo Que demostrarles nada Críos del demonio Les contestó Muerta de risa Denos una moneda Entonces Si no quiere cantarnos Que nos dé una moneda Exigió una niña Billy hurgó En su cartera E hizo el ademán De darle la moneda A la niña Pero luego Se retractó Gritó A la ventana De nuestro cuarto Hablan de una vez Que me van a desvalijar Un par de críos Hasta enviaron Un señuelo Miran esta preciosidad Los ojos más lindos De América Y señaló A la niñita pedigüeña Mamá Mercy Abrió la puerta Más les vale No estar molestando A la señora Le silbaban Y seguían pidiendo monedas Billy miró A la que había pedido Dinero primero Le guiñó el ojo Y dejó caer Una moneda Dentro de una maceta Junto a la puerta Para que los otros niños Nos enteraran Desde la ventana Arriba Vimos todo el despliegue Del corazón de Billy La tarde se tiñó De su bondad Traía verduras Y pollo Que había comprado De camino Y una botella De licor de menta Que tenía la intención De acabarse Durante la cena Parecía dar Pequeños saltitos En vez de caminar Y había salido Una presentación En una orquesta Dignísima en el Onix En Harlem Era un poco clandestina No haría publicidad Pero sería una gran noche Lo sabía Vengan a verme Si las veo Entre el público Todo será más fácil No se preocupen Por el dinero Ustedes son mis invitadas Allá fuimos Con Mamá Mercy y Ava Antes Billy pasó por el salón Para que la peináramos Y la maquilláramos Y luego se fue a ensayar Con el pianista Que la acompañaría Que según ella Hacía chillar el piano En vez de hacer música Nosotras la peinamos Y corrimos A cambiarnos Para ir al bar Arreboladas Encantadas Fascinadas Con la idea De por fin Ver a Billy cantar Esta vez No estábamos Trasvestidas Nos refugiamos En nuestras ropas De hombre Para ir a un bar De jazz Y evitar los problemas Tal vez Ava Con su belleza Nórdica Hubiera pasado Desapercibida O no Mejor no averiguarlo Pantalones Camisa Zapatos bajos Y unas gotitas De perfume Detrás de las orejas Para no sentirnos Perdidas En todo ese disfraz Nos habían reservado Una mesa Ubicada Nada más Y nada menos Que junto a la de Chalula Panhead Y otros notables De Nueva York Estábamos Tan apabulladas Por todo lo que Pasaba a nuestro Alrededor Que no nos atrevíamos A respirar hondo Para no cortar El hechizo Mamá Mercy Por fin salía De su cocina Se había puesto Un vestido bonito Que encandilaba De lo limpio Y nuevo que era Con un guante De raso Cubrió la ausencia De su dedo índice Un pianista blanco Muy joven Amenizaba la espera De pronto Las luces bajaron Y comenzaron a subir Al escenario Los músicos negros Con sus bultos De joyería Y sus instrumentos Lustrados Tanto como sus zapatos Y sus joyas Si algo me gusta De los hombres De mi raza Es que se visten Como gitanos Mirá esos anillos Esos relojes ¿Cómo brillan? Dijo Mamá Mercy Tranquila Le respondió Abba Sale olor a quemado De tu vestido Reímos con discreción Para no jotear Descaradamente Dentro del Onyx Tan prestigioso E histórico Desde la barra Venía la gran lesbiana Con su guitarrota enorme Llevándola Por encima De su cabeza Permiso 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 A las chicas buenas Dijo al pasar Junto a nosotras Era tan enorme Que bien Podría haber Trabajado En el puerto Como estibadora Mamá Mercy Comentó Si supiera Que es lesbiana Hoy mismo Le daba la llave De mi casa Es más macho Que el más mero mero Contesté El dueño Del local Apareció Desde el fondo Del escenario Se paró Frente al micrófono Y habló Como un presentador De circo Era un pelirrojo Que les exigía Demasiado A los botones De su camisa Estábamos aterradas De que uno De esos pequeños Misiles Saltara Por la presión De su barriga Directamente A nuestros ojos Sudaba mucho Y le temblaban Las manos Constantemente Daba la impresión De estar vivo De milagro Señoras y señores Esta noche El Onyx Tiene el honor De recibir A la dama Del jazz La única Lady Day Bajó De un salto Luego del aplauso Y el silencio De la expectativa Apareció Ella Vestida De satén Rosa El pelo Recogido En un moño Muy tirante Hacia atrás Cuando la peinamos Por la tarde Nos gritó Que tiráramos Más Al hacer La trenza Y pusiéramos Cera encima Para que brillara Y no se escaparan Los pelitos rebeldes Que coronaban Su cara Nosotras Tirábamos Como si estuviéramos Ciñendo un corsé Unos pequeños Aros de strass Pendían de sus orejitas De ratón Me gustaría Poder escribirlo bien Poder contárselo a ustedes Del mismo modo En que lo sentí yo Pero soy muy tonta Sepan disculpar Me faltan palabras Para decir lo sagrada Que fue esa noche Los músicos La miraban con respeto Como esperando A un ángel Yo me sentía Juan Dieguito Frente a la Santísima Guadalupana El día de su Anunciación La primera canción Fue sobre un amante Que llegaba Con la camisa Marcada Por el labial De otra Ella le pedía Que no le explicara Nada Que subiera A quitarse la camisa Estaba contenta Porque su hombre Había regresado La cantó Balanceándose Frente al micrófono Como un junco Al viento Nosotras Escuchábamos Azoradas Tuve que esconder Mi rostro Para no llorar La segunda canción Fue sobre los vientos Que parecían Soplar En nuestra Contra Con bravura La tercera Un swing Muy suave Apoyado En esas caricias Que el baterista Hacía a sus platillos Algo para perder El sentido Abba Estaba Petrificada Mirando Esa aparición La de Billie Holiday Sola Bajo la luz Amarillenta El pianista No da pie Con bola Me susurró Mama Mercy Pero no le presté Atención Las baladas Eran Como si salieras A andar En bicicleta Por una ciudad Vacía De noche Así de suaves Era como si Esos negros Nos sostuvieran Sobre su música Y me sentía Tan liviana Tan Imposiblemente Liviana Que la carne Cruzó mi pensamiento Y me asqué Me asqué De no ser música No sé si me entienden No música Para tocar Algún instrumento Sino ser música Ser una canción Al menos Y no una persona Me puse triste Porque tenía un cuerpo Un cuerpo Que no me pertenecía Que no podía vestir Como quería Ni perfumar Como quería Ni nombrar Como quería Estaba ahí Con mi cuerpo De hombre Vestida como tal Junto a Mama Mercy Y Abba Que tenía los ojos Celestes Ahogados De lágrimas Y me sentí triste Pero su voz Cielo Estoy en el cielo Era como una nueva posibilidad La de vivir Sobre esa música Cuando bailamos juntos Mejilla con mejilla Era lo más refinado Más exquisito Más terriblemente único Que podía hacerse Sobre la tierra ¿La han oído Alguna vez? Es música Para poner Cuando sale el sol Cuando calienta La mañana Cuando la comida Está en el fuego Cuando muere alguien Cuando te acuestas Con alguien Cuando lloras Por alguien Cuando te vas A dormir Cuando celebras El día de tu santo Cuando celebras Tu muerte Cuando viajas Cuando echas de menos A tu madre Cuando tienes hambre Cuando bebes Y hasta para dormir Como una canción de cuna Y lo supe Con todo mi cuerpo Que odiaba Pero que amaba También Porque me lo estaba Diciendo ahí Óyeme María Nunca más Escucharás una música Como esta Una verdadera Misa negra Nunca Nunca más Este momento Se repetirá En la historia Ella continuó Como si estuviera Sola en el lugar Mientras nosotras Apurábamos Burbón Tras burbón Que pensábamos Pagar Sin chistar A pesar de que Billy nos había advertido Que ni se nos ocurriera Que todo corría Por su cuenta Tenía los ojos cerrados Con los brazos Ateridos Al costado De su cintura Chic-chac Un chasquido Con los dedos Que siempre daban El clavo Al terminar Cada canción Extendía sus brazos En cruz Solo Le faltaba Levitar Carraspió Entre una canción Y otra Y rió también Porque se había Equivocado de balada Arrancó cantando Una cosa Y resultó Que la otra Le gritó Al pianista Hijo de puta Podrías hacer Una introducción Diferente Los ojos Estaban a punto De salirsele De la cara Resoplaba Como un toro Pero se puso La mano En el vientre Y continuó Esta canción Es para dos señoritas Que están conmigo Esta noche Quiero un aplauso Para ellas La gente aplaudió Como si la orden Le hubiera dado El mismísimo Pío 12 Y nosotras Por poco Nos mojamos Los rebozos ¿Qué imaginábamos Sobre nuestros hombros Por la emoción Profunda Que nos provocó Que Billie Holiday Nos guiñara el ojo Desde el escenario Como diciendo Son ustedes Travestis tontas Iba por la sexta canción Y todo el mundo Comenzó su clamor Fruta extraña Fruta extraña Y con Abba Pensamos Que era un buen piropo Ok Esta canción Es muy especial Para mí Dijo ella La trompeta Sonó Sonó con tanta fuerza Que prácticamente Nos peinó A todos los que Estábamos sentados Cerca del escenario Salula gritaba Mi amor Mi reina Tan desaforada Que pensamos Que se iba a morir De un infarto Ahí mismo Esta mujer Está al borde De un soponcio Dios mío Gritó Abba Pero Billy Cantó Y fue la primera vez Que escuché Hablar de verdad Sobre la matanza De los negros Negros Que colgaban De los árboles Como frutas Que lanzaban Al aire Olor a carne Quemada Una amarga Cosecha Y nosotras Que pensábamos Que era un piropolo De fruta extraña Nosotras Que a pesar De haber hecho Un curso acelerado Sobre la obra De Billy Holiday Seguíamos siendo Brutas Yo también Soy fruta extraña Susurré Sin que nadie Ollera Las tres Nos abrazamos Y ya no nos importó Que nos vieran llorar Jotos Y lágrimas Billy terminó La canción En un grito Y con los ojos Vidriosos Y extenuados Como si se hubiera Quedado sin fuerza Para seguir cantando Todo el lugar Se vino abajo En aplausos Y ovaciones Salvo por dos hijos De puta Que estaban apoyados En la barra Bebían vino Y a los gritos Soltaban sus groserías Sus insultos A la orquesta Purititas provocaciones A los mozos Del lugar Y las señoritas Que pasaban Cerca de ello Quienes estaban En las mesas Pedían silencio Por favor Y ellos respondían Buscando el pleito Todo lo que tengo Es tuyo Continuó Y antes de que Llegara al estribillo Los dos tipos Groseros Que estaban En la barra Levantaron la voz Y gritaron Policía de Nueva York Lo hicieron Con tal autoridad Que Billy Se cayó Y desapareció En un parpadeo Tras el escenario No tienen autorización Para este espectáculo Aulló El policía Más viejo El dueño Del lugar Se puso a hablar Con ellos Y Mama Mercy Murmuró Su rosario De maldiciones Malnacidos Hijos de mala madre Malnacidos Hijos de puta Yo me preparé Para romper Una botella Con el filo De la mesa Y defender a Billy Si la arrestaban Y sabía Que Ava Me seguiría En la contienda La cosa No pasó a mayores Porque Billy Holiday Desapareció En un automóvil Que derrapó Por las calles De Harlem Y terminó En casa De Mama Mercy Había roto La puerta Para poder entrar Y estaba sentada A la mesa Cuando llegamos Lo siento Por la puerta Mañana La mandamos Arreglar Estaba deprimida Porque no había podido Terminar el concierto Hicimos café En una olla Renégrida Y nos contó Que necesitaba Un lugar Donde refugiarse Que siempre sucedían Cosas como esas Que la policía La tenía muy marcada Que la perseguían Hasta cuando iba al baño Querían dejar en claro Que se ocupaban Del narcotráfico Y castigar a Billy Era útil Para eleccionar La policía Parecía decir Miren Arrestamos a Billy Holiday Para que vean Que somos imparciales Billy juró Y perjuró Y cruzó las manos Y se las apretó Con fuerza Cuando nos dijo Que estaba limpia Que solo consumía alcohol Que el tiempo De la heroína Había quedado Muy lejos Mamá Mercy Ya le había preparado Una cama Con sábanas limpias Y un baño caliente Antes de que Terminara el relato De su penuria Al atardecer Al atardecer del día siguiente Fuimos con Abba A su apartamento A buscar vestidos Maquillajes Sus dos tapados De piel Más costosos Y un rollo De dólares Escondido Detrás del inodoro Que no nos atrevimos A contar Pero que parecía Mucho dinero Abba y yo Nos dividimos Los turnos En la peluquería Ella trabajaba Por la mañana Y yo por la siesta De modo que Siempre había Alguien acompañándola En casa Cuando Mamá Mercy Salía a hacer Sus compras O visitar Algún enamorado Mis guardaespaldas Son dos mariposas Se desternillaba De risa Si Luis Llegara a venir Por aquí Nos molería A golpes A las tres Contaba que Luis Era un negro De mano pesada Que lo había visto Moler a golpes A boxeadores Y a matones Más peligrosos Que él Que ni una pared De cemento Resistía los golpes De ese hombre suyo Lo recibo Con este palo De amasar Decía Abba Y blandía Con dificultad El gran palo De amasar De Mamá Mercy Que ya tenía En su prontuario Unos cuantos Cranios partidos Pero cariño No lo puedes levantar Eres tan mariquita Que tienes menos fuerza Que una mujer Respondía ella Ahogada de risas Se levantaba Muy temprano En la mañana Y sintonizaba Una radio Donde se escuchaba Ópera Hasta entrada A la tarde Preparaba el café Y nos ayudaba A organizar Nuestros bolsos Para irnos Al salón Y casi No salía A la calle Ningún Ex marido Vino a buscarla Ningún dealer Golpeó nuestra puerta Ni siquiera La gran Su guitarrista Se apareció jamás Solo Mandy La vecina De la esquina Olió algo Y se atrevió A preguntar Qué era eso Tan misterioso Que sucedía En nuestra casa Por qué ya no se nos veía Por el barrio Y por qué ya no íbamos A los fumaderos Y qué le pasaba A Mama Mercy Que apenas asomaba La nariz Para las compras Que ahora hacía Una vez a la semana Como sabía Que se retorcía De envidia Por cosas como esas Le dije Enarbolando El pañuelo De mi amaneramiento Escondemos Una estrella Del jazz Del asedio De los periodistas No lo creo Respondió Mandy Ven a verlo Con tus propios ojos Vi que estabas Preparando buñuelos Y te quedaste Sin aceite Que si podemos Prestarte un poco Y a la tarde Se apareció Y Billy Le abrió la puerta Pero como era Una ignorante De esas que abundan No supo quién era Mentiste No era ninguna famosa Era una negra cualquiera Me reclamó Mandy Al otro día Cuando me interceptó Camino al salón Para relevar a Ava Trabajó El enamoramiento El enamoramiento De las que hiciste Meó El enamoramiento Gracias por ver el video.